Te voy a mostrar la fotografía de un hombre y quiero saber si lo conoces. Aquí la tienes. Se llama Mossab Hassan Youssef. ¿Has escuchado hablar de él? Bueno, pues en todo este conflicto que se está viviendo entre la Franja de Gaza y el Estado de Israel, su testimonio es uno de los más valiosos. Y no solo eso, sino que su historia es verdaderamente impactante. Checa esto. Mossab Hassan nació en 1978 en Ramal, Asisjordania, lo que es conocido como los territorios palestinos. Su padre, Sheikh Hassan, fue uno de los fundadores de la organización Hamas en 1987 y sobre todo, un líder prominente en la región. Por lo que desde que era un niño, Mossab se vio inmerso en el mundo del activismo palestino. Como cualquier adolescente de su edad en estos territorios, Mossab se encontraba planeando su primer atentado terrorista, cuando de pronto fue arrestado por el Servicio de Inteligencia Israelí y encarcelado. En prisión, Mossab pudo ver como otros miembros de Hamas que estaban encarcelados torturaban prisioneros palestinos que eran sospechosos de ser espías. Fue entonces cuando Mossab comenzó a cuestionarse no solo el objetivo de Hamas, sino también las crueles estrategias que esta gente utilizaba contra su propia población. Mossab, cuestionó sobre todo lo que siempre le habían enseñado y a los 17 años, decidió colaborar como espía para el Servicio de Inteligencia Israelí, el Shin Bet. Durante una década completa, Mossab trabajó como espía y le ayudó al Servicio de Inteligencia Israelí a prevenir diferentes atentados terroristas. Sin embargo, en el transcurso de su colaboración con el Estado de Israel, Mossab se dio cuenta que el conflicto palestino-israelí era un círculo vicioso y que a pesar de que el ejército del Estado de Israel lograba terminar con muchos líderes de Hamas, nuevos líderes surgían y el conflicto no tenía final. La historia de Mossab da un giro inesperado cuando de pronto decide convertirse al cristianismo. Todo esto mientras todavía colaboraba con el Estado de Israel. Esta transformación religiosa y el hecho de estar tan en desacuerdo con las ideas de Hamas lo llevó a distanciarse por completo de su familia. En el 2007, Mossab huyó de Palestina y buscó asilo en Estados Unidos. Diez años después de haber salido de Cisjordania, Mossab habló en la ONU y pronunció un discurso que dejó perplejos a todos los presentes. Un discurso que, por cierto, tiene mucho valor por el simple hecho de que proviene de una persona que creció en el núcleo de la organización terrorista Hamas. Checa esto. ¡Gracias, Sayyid Raiis! ¡Gracias por el piso de la ONU y buscó asilo de la ONU y buscó asilo de Hamas! Mi nombre es Mossab Hassan Yusif. Me creí en Ramallah como un miembro de Hamas. Me refiero las palabras a la autoridad palestiniana, que se dice que es el representante tan legítimo de la gente palestiniana. Me pregunto, ¿dónde está tu legítimidad? La gente palestiniana no eligió a ti y no llamaron a ti para representarlos. ¡Gracias! Tu eres auténtico. Tu responsabilidad no es a tu propia gente. Esto es evidenciado por tu propia violación total de su derechos humanos. En realidad, el individuo palestiniano y su desarrollo humana es la menor de tus preocupaciones. ¡Gracias a los estudiantes palestinos de la escuela y les dañarlos en tus jajos! ¡Gracias a tus rivales políticos! El sufrimiento de la gente palestiniana es el resultado de tus intereses políticos políticos. ¡Gracias a los enemigos palestinos de la gente palestiniana! Si Israel no existía, no habría nadie a culpar. ¡Gracias a los responsables de tu propia actividad! ¡Gracias a los puises! ¡Gracias a los enemigos de conflito para mantener tu poder abusivo! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a los cuales usas esta plataforma para burlar esa comunidad internacional, para burlar esa sociedad palestiniana, para creer que Israel es responsable de los problemas que creas. ¡Gracias! Impactante, ¿no? Pues si quieres conocer más la vida de este hombre, no dejes de leer su libro, Hijo de Jamás, el cual se convirtió en un verdadero éxito a nivel internacional. También existe el documental de Green Prince, que sin duda no te debes perder. Sé que es complejo pensarlo así, pero analicemos esta guerra en toda su profundidad. Si Israel logra terminar con la organización terrorista Jamás, le estaría haciendo un favor no solo a los israelíes que se han visto afectados por este terrorismo, sino que también le estaría haciendo un favor a cada uno de los palestinos que tanto sufren y que merecen un mejor gobierno. Solo por eso, nunca jamás.